Armada hispana, volumen 1 La unión hace la fuerza Héctor Guerra, DJ Cuervo Straight Rooker Te hablo claro, somos más fuertes uno y uno peleando Colaborando, sea legalmente o ya sea de contrabando Llevando el mando, donde quiera que vayamos, no importa cuándo Con los panas y los cheros, la cultura elaborando El bienestar y futuro para el pueblo confirmando Subiendo rango, por medio de la rola venimos viajando Pachamama, Straight Rooker, se forma el comando La semilla cultivando y la cosecha vigilando Ya mi brother siente la melodía Esto que te canto no es la tontería Si yo fuera Dios arreglaría todos los dedos Es por eso que ninguna religión yo creo Yo peor lo que yo siento y veo a mi alrededor La unión hace la fuerza, brother, en eso creo yo España, Bolivia, Guatemala, LA Revolución cultural, no hay más nada que hablar Separados no somos nada Juntos somos una manada, una bofetada Al hocico del sistema, provocando dilemas Fuerte el enemigo es mi lema La fuerza que viene desde adentro Creando un nuevo centro, un nuevo comienzo Las nuevas alianzas estratégicas Aplicando tácticas, difusando situaciones trágicas Como magia, soy terrorista en la pista Capuchado como San Carlista Agil como ciclista Detical a Chichen Itza La cosmovisión que me ilumina Que me guía cada día Mi sole entro de lleno Duro como hierro Calle como el pavimento Áspero como lija No es imaginación Es ejecución Evolución Yo, escucha a mi brother Siente la melodía Esto que te canto No es la tontería Si yo fuera Dios Arreglaría todos los dedos Es por eso que ninguna religión Yo creo Yo creo lo que yo siento Y veo a mi alrededor La unión hace la fuerza Brother En eso creo yo España, Bolivia Guatemala, LA Revolución cultural No hay más nada que hablar Separados somos enanos Pero juntos somos un gigante hermanos Protejamos a la Pachamama Guatemala, Bolivia Hasta España Saludos camaradas Aquí les van 16 barras Dedicadas del alma Para mi raza Aliados regados Por todo el mapa Aplicando estrategia táctica Capturando mensajes De zona galáctica Enigmática La rima con temática En tu frecuencia Mezclando poesía y ciencia Influencia Sobre la juventud Estimulando la mente Y el espíritu Sanando Reconciliando Mesoamericanos Armados con ideas Preparados Escucha a mi brother Siente la melodía Esto que te canto No es la tontería Si yo fuera Dios Arreglaría todos los dedos Es por eso que ninguna religión Yo creo Yo creo lo que yo siento Y veo a mi alrededor La unión hace la fuerza Brother En eso creo yo España, Bolivia Guatemala, LA Revolución cultural No hay más nada que hablar Gracias por ver el video.